Varios acontecimientos en nuestra historia a menudo son cambiados por distintos grupos convirtiéndolos en teorías conspirativas que hoy en día gracias a las diversas plataformas de comunicación se han vuelto virales. Estas historias en su mayoría relatan cómo las fuerzas secretas ocultas en el mundo son quienes jalan los hilos para controlar todo desde las sombras para su beneficio propio, manipulando con ello a las personas fuera de sus círculos de élite. En este canal hemos hablado sobre varias de estas leyendas, pero en esta ocasión hablaremos de un lugar en particular que es transitado por miles de personas a diario, conocido como el aeropuerto de Denver. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Construido en 1995, el aeropuerto de la ciudad de Denver en Estados Unidos ha sido la fascinación durante algunos años para aquellos creyentes en las teorías conspirativas, siendo uno de los aeropuertos más ocupados en el país y con una extensión más grande que el territorio de Manhattan. El lugar da pie desde su diseño, construcción y obras de arte para la creación y divulgación de estas historias que fueron empezadas debido a Jess Ventura, quien fue un veterano de la marina, luchador profesional y ex gobernador del estado de Minnesota. En 1999 se presentó como un candidato antisistema, lo que lo llevó a ganar las elecciones y con su gran presencia en el mundo político fue el primero en crear estos rumores alrededor del gobierno en Estados Unidos, siendo su principal estrategia convertir el aeropuerto de Denver en una base secreta, a la cual solo miembros de la élite estadounidense podrían tener acceso en caso de algún evento catastrófico y apocalíptico, donde se encuentran varios búnkers para su supervivencia y ubicados en el sistema de transporte para equipaje subterráneo. Debido a esto, las teorías conspiranoicas fueron cada vez más lejos ya que la construcción superó el presupuesto acordado y con varios accidentes reportados durante ella, se llegaron a crear historias sobre túneles secretos debajo de la terminal que ya se encontraba en el terreno. En estos pasajes secretos se piensa que es una ciudad subterránea en donde viven miles de personas de otros mundos, siendo de los nombres más pronunciados al referirse a dicha civilización bajo tierra, los reptilianos. Las obras de arte que se encuentran al interior del recinto también son foco de leyendas, puesto se dice que la escultura de exhibición permanente es una referencia a los cuatro jinetes del apocalipsis. Esta obra se trata de un caballo azul denominado por la comunidad como Blucifer, con más de nueve metros de altura que fue instalado afuera de la terminal, contando con grandes ojos rojos. Los visitantes y lugareños creen fielmente que es una advertencia sobre los caballeros que guiarán a nuestro mundo a su fin. El autor en más de una ocasión aclaró que esta escultura en realidad se llama Mustang Azul y era solo un producto de su imaginación. Sin embargo, los seguidores, para dar más fuerza a la teoría, han utilizado como argumento el suceso del año 2006, cuando Luis Jiménez, su creador, murió mientras construía aquella pieza por un fragmento que cayó sobre su pierna, causándole una hemorragia. El mural que se encuentra dentro de las instalaciones es objeto de extrañas interpretaciones, por parte de sus transeúntes diarios. Dicha obra se compone por cuatro piezas en donde se buscaba la representación de la humanidad en busca de la paz después de las guerras y el caos que rodea a la Tierra. Esta serie empezó por la visión del artista Leo Tanguma, quien quiso rendir homenaje a las víctimas de la violencia en Denver, plasmando sus retratos en la pieza. Y con el tiempo los familiares de otros afectados acudieron a él para que de igual manera incluyera sus rostros de sus seres queridos. La interesante forma vista desde el cielo del aeropuerto también da mucho de qué hablar. Su forma curiosa de esvástica plantea la idea de que realmente el aeropuerto fue planeado y construido por y para miembros simpatizantes del partido. Sin embargo, esta extraña forma se debe a la eficiencia que se prometió para el proyecto. Lejos de ser una extravagancia supone una disposición de pistas muy eficiente. Con esta organización siempre se tiene una pista disponible para despegar y la paralela para aterrizar, lo que al poder simultanear las dos acciones duplica el número de operaciones diarias, comentó Jesús Hernández, arquitecto de Estudio Lamela. Una de las conspiraciones más importantes alrededor de este tema es sobre una sociedad secreta europea con una antigüedad de más de 300 años, a quien se le ha acusado en varias ocasiones sobre interferir en la vida pública, política y económica de ciertos países. El rumor sobre su relación con el aeropuerto de Denver comienza un año antes de su inauguración, cuando en la terminal de Jefferson se colocó una cápsula de tiempo dirigida a las personas en Colorado, del año 2094. La cápsula contenía una placa con una inscripción para New World Airport Commission, la cual mucha gente relaciona con las teorías sobre el New World Order, Nuevo Orden Mundial. Esta leyenda se puede explicar fácilmente por su mala escritura, la cual debería ser The New World Airport Commission, que hace referencia a una asociación hecha para celebrar la apertura del proyecto, pero la cápsula realmente sí fue donada por la hermandad secreta y contenía sus símbolos mazones. Los devotos a las teorías piensan que realmente el aeropuerto fue y es controlado por los miembros secretos de la sociedad. Su fecha de construcción también añade motivos para creer lo anterior, pues su inauguración fue el 19 de marzo de 1994, y sumando estos números nos daría el número 33, siendo este el nivel más elevado en la franc-masonería. Viendo esto como una buena estrategia, el aeropuerto ha optado por una postura cómica, colocando carteles de construcción en varias secciones, los cuales describen el motivo por el cierre. Por ejemplo, uno de ellos que ha sido estampado con símbolos de la fraternidad secreta, coloca la descripción de construcción o encubrimiento. Igualmente existe otro cartel ilustrado con la cabeza de un lagarto y la pregunta, ¿Qué estamos haciendo? Para después ser contestado por la frase, Remodelando la guarida del agente lagarto. Este lugar que ha sido visitado por locales y extranjeros a lo largo del tiempo, podría ser solo un aeropuerto común, pero las pistas que se encuentran dentro y fuera de él, dejan mucho en qué pensar. ¿No lo crees? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Atrapados en el tiempo Atrapados en el tiempo Gracias.